Vamos a arrancar directamente con lo que les comentaba hace un instante con la entrevista a Gastón Pérez Carosio, el creador del Mono Mario y como les dije, este es el segundo episodio de la segunda temporada de Freak Show pero el primero desde Estudios, así que esto que vas a ver hoy es más o menos cómo va a ser Freak Show durante todo este año 2015. Hasta ahora nunca me atraparon, pero no me quedó otra que cambiarme el look. Los maridos cornudos están más locos que nunca. Soy el Mono Mario y los invito a ver mi serie animada que se emite desde mi canal de YouTube, Mono Mario Oficial. Les aconsejo que lo hagan pronto. No sé cuánto más va a durar mi buena fortuna. Cada vez pasan más cerca las balas. Estamos con Gastón Pérez Carosio. Yo te veo a vos y no puedo evitar imaginarme al personaje tan carismático que nos alegraba todos los jueves a la noche, el Mono Mario. ¿Qué tenés para contarme del surgimiento de este gran personaje? Arrancamos con el Mono en el año 2000. Eran en Flash en ese momento. Y como se congestionaban tanto los servidores, a lo mejor estabas para descargar un capítulo que duraba 4 o 5 minutos, no sé, una hora, porque entraban todos juntos. Así estuvimos hasta el 2003 más o menos. Y después, bueno, por esta crisis económica de nuestro país y todo eso, lo cortamos y resurgimos, volvimos. Arrancamos de vuelta con el nuevo Mono Mario, un poco allornado, le cambiamos el look. Ya no tiene más el collar. Ni peinado de gomina tampoco, ni anteojitos. Y la barba a candado, porque viste, si no se parecía a Caruso Lombardi. Y arrancamos con la nueva temporada y bastante bien. ¿Cómo fue el pasaje, digamos, de estar colgado en internet a pasar un medio tan masivo como fue la televisión? ¿Cómo lo sentiste vos? Bueno, en ese momento era distinto que ahora. Fue muy importante porque nos hizo más conocidos, mucha gente afuera, porque también se veía por DirecTV, nos empezaron a conocer mucho en México, en otros países de Latinoamérica. Como cambió un poco, hoy YouTube es más importante. De hecho, nosotros tenemos el público que nos sigue, el 30% es de Argentina y el 70% es del resto de los países. No era normal hacer una serie de dibujos animados, y menos para un público adulto con un humor tan particular. ¿Cómo surgió esa idea? Yo estaba, desarrollaba sitios web. Un cliente me dice, vení, que te muestro lo que quiero. Entonces, cuando llego, me muestra, mirá, me muestra un sitio de Estados Unidos, ¿no? Una animación, ¿no? En flash, pero bien animado, una cosa buenísima. Yo cuando lo vi dije, ni en pedo le puedo hacer esto. Y encima nada que ver con lo que te había pedido. Claro, pero le digo, no, no le voy a decir que, le digo, espero. Después le digo que no, le voy a la oficina. Bueno, llego a la oficina, entonces le comento a uno de los chicos que trabajaba conmigo, me dice, no, yo lo puedo hacer, es en flash, esto, ¿no? Le digo, ¿en serio? Sí, 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 decirle que sí. El pibio este, ahora hace la animación, quedó perfecta. Yo dije, tengo a Maradona acá, ¿viste? Digo, este, mirá qué bueno que está. Entonces, ahí, pum, se me prendió la lamparita. Digo, uy, estaría bueno, combinando esto que había conocido. Con esto, entonces dije, uy, estaría bueno hacer algo propio. Una animación, un dibujo animado. Me junto con un socio para hacerlo. Lo lanzamos y, bueno, fue una repercusión terrible. La verdad que jamás esperábamos que haya tenido tanta repercusión como esa vez. ¿Qué tal? Soy Aitor y quiero mandar un saludo enorme a Freak Show, Juanito Sei dando caña como siempre, Argentina se les quiere. Un abrazo, Aitor. ¡Ja, ja! Seguimos acá con más Freak Show. Acuérdense que se pueden comunicar con nosotros por las redes sociales que ven en pantalla y con el hashtag Freak Show TV durante todo este año 2015. Van a poder ver sus tweets en pantalla o lo que se les ocurra mandar. Meten una fotito en el tweet y, bueno, quizás la ven en pantalla. O sea, Luciano Lucho alias El Veneciano. Un día le voy a pedir que cuente por qué le dicen El Veneciano. La verdad que ustedes no se imaginan por qué le dicen El Veneciano. No es de Venecia este muchacho. Bueno, vamos entonces con la segunda parte de la nota a Gastón Pérez Carosio, un grosso creador del mítico Mono Mario. Y quisiera saber en qué pensaron para hacer el personaje, en qué se basaron, tenían algo más o menos en mente, de dónde surgió la idea de hacer este personaje tan particular, ¿no? La idea surgió de lo que es un grupo de amigos, ¿viste? Que siempre en cada grupo de amigos tenés uno que es el personaje. Sí, totalmente. Hay que decir, ¿viste? Este loco, las cosas que haces, que es una torrante, que le gusta la noche, las mujeres. Bueno, los amigos, es un mix de todo, ¿viste? Algunos son de verdad, otros, este... O sea, esas personas existen. Algunos. Está todo caricaturizado, ¿no? Porque vos exageraste. Cuando hacemos los guiones, también nos basamos en historias que nos cuentan. A lo mejor vos me contás una anécdota y te digo, uy, está buena para un capítulo. Alguna novia loca que tuvimos, que en ese momento, ¿para qué salí con esta mía? Y después te sirvió para hacer un capítulo bárbaro, ¿entendés? Después de varios años. Da igual, da igual. Bueno, hoy por hoy estamos a casi 15 años del día que salió la serie. Vos hoy, parándote y mirándose hacia atrás todo lo que lograron hacer. ¿Cómo te sentís? Me encanta, o sea, hacer el Mono Mario me encanta. Es un placer. Nunca un domingo voy a tener que decir, uy, mañana es lunes. No, porque me encanta. Me encanta, la verdad que es algo que lo hago con mucho placer y se me pasa en las horas volando. Quisiera recordar también unas pequeñas frases que tiene el Mono, siempre típico, a lo tuyo o una que se impuso mucho era tal cosa del orto. El del orto se usaba y el a lo tuyo, ese sí se la rodea a un conocido que te dio esa frase. A lo tuyo, y así hacía el gestito. ¿En qué lugar, digamos, si queremos ver al Mono, tenemos que ir para encontrarlo, para verlo, para, no sé, contarte una anécdota y que lo puedas usar en un capítulo, lo que sea, ¿dónde podemos encontrar al Mono? Sí, eso está bueno. Contar anécdotas está bueno. Y, bueno, para ver los videos, el canal de YouTube es youtube.com barra Monomario, el Facebook es facebook.com barra Nuevo Monomario. Sí, no sé qué decir, pasa que el chabón me planeé un capo, boludo, es un ídolo de la infancia, no sé. Te agradecemos muchísimo haber compartido con nosotros este momento, habernos contado, develado muchísimas cosas del programa, que la verdad fue un placer enorme para nosotros. Y, bueno, muy agradecido por esta nota. Muchísimas gracias, Gastón. Saludos a toda la audiencia. Un saludo para toda la gente de Freak Show. ¡A lo tuyo! Freak Show, un programa para los frikis de los videojuegos, tecnología, cine, anime, cómics, el mundillo de YouTube y todo el fandom en general. Con notas en eventos, entrevistas a personajes nacionales e internacionales, novedades musicales de hip hop, hasta géneros tan diversos como el pop coreano, noticias y toda la última data. Hecho por Frikis para Frikis. Condición Juanito C. Jueves a las 22, solo por CM.